Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con... Bioshock, y estamos justamente en el pabellón médico No me gusta un pelo esto, eh Oh, es verdad, esto, que puedo piratearlo Inicia pirateo Vale, vamos a ir cambiando todo Vale, perfecto, ahora... Vale, ya me acuerdo como era Vale, necesito esta Y ahora esta Y listo Bien Exactamente Y ahora me sigue, supuestamente, el bicho este, ¿no? Vale Vale, ahora que me... Comprar 10, iniciar pirateo No, 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 no Vale Vale, vale, esta Vale, 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 vale Necesito esta Aquí y aquí Y listo Comprar objetos Vale Vamos a comprar de esto Y estos son para objetos Voy a bajar un poquito el volumen Que estoy un poquito... A ver, voy a centrarme un poco Voy a estar un poquito más atento A ver, estas son perfecto Estas son, creo que, para... Joder, no me acuerdo Creo que era para... Sí, perdigón 0-0 Es para las escopetas Y el perdigón eléctrico Es para las escopetas Pero es una munición distinta Al igual que la munición perforante de pistola Que es como que la polla La verdad es que el juego me va de puta madre Ahora que lo... Que lo veo Se están... Se están llevando las hostias del siglo Ahí va, Dios Qué hostia me ha pegado ¿Dónde vas? Gilipollas ¿Dónde vas? Un normal ¿Qué eres un normal? ¿Vale? ¡Oh, la ametralladora! Ryan y Ada Ada y Ryan Todos esos años de estudio ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturis Y nuestra moralidad de juguete? Sí Podíamos eliminar un forúnculo por aquí Reducir una napia por allá Pero... ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam Nos da los medios para ello Y Ryan nos libera De la falsa ética Que nos coerzaba ¿Por si acaso? Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo Para que lo cambies Quiero oír todas Las de audio, eh Para meternos Para meternos un poco más En el este El doctor Steinman dijo que me daría hoy el altar Ryan no ha venido a verme desde el ataque de año nuevo Ni una vez Pero el doctor Steinman ha sido muy atento Me dijo que en cuanto cicatrice Me dejará como nueva Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás No entiendo que he hecho Le he dado abajo la cruceta ¿Y muestra tanto interés por mi caso? Sí, el doctor Steinman Vamos a ver quién es, eh Tranquilos No vais a perder absolutamente nada De quién es ese hijo de puta Y le llamo hijo de puta Porque es lo que es Un hijo de puta Ya le veréis, ya le veréis Vamos para aquí arriba A ver que nos encontramos Ah, sí, ya me acuerdo Claro, claro, claro ¿Qué? De puta Consigue la llave de... Steinman Que aquí no, eh Joder Macho, me está acojonando el bicho este de mierda De verdad es que hay algunos que son unos cabrones, eh Algunos splitzers que son un poco cabrones Juegan un poco con tu mente Y ahora que hay gente, ¿no? Recuerdo Sabes que graciosos Y a tomar por culo Eh, no Vale Si eres un profesional Muere hijo de puta Cabrón Y aquí está la pistola Vale Voy a meterme un botiquín Por si acaso Me supongo que será por aquí Porque si no, no me lo explico Oh, la metralleta Buenísima Buenísima Me encanta la puta La puta metralleta Vale Si, los hijos de puta Si pueden arrasarlo Vale, perfectamente Quita, cabrón La verdad es que La verdad es que en este juego te Te ponen un poco nervioso, la verdad Hija de puta Hija de puta Hija perra, eh Ya habéis dejado en paz Pues vente Toma estándar Payasos Cojones La verdad es que Vienen demasiado La verdad A ver, cabrones ¿Dónde estáis? Vale Perfectamente Splice el escupefuego Hostia, como joden esos Ah, vale Ah, que se lo ha cargado el mío Vale, vale, vale Mi personaje Bueno, mi personaje ¿Esto qué era? Esto no Me acuerdo que era algo Hostia Splice el escupeplomo Ah, escupeplomo No escupefuego Hostia Ah Steiner El bueno de Steiner 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 Y ya está Y ahí tenemos a Steiner Plantea nuevos problemas Al profesional Al mejorar Vuestro nivel De exigencia Aumenta Hubo un tiempo En el que me contentaba Recuerda Todas esas máquinas Se cortan Que darán Por completo Si les fríes Con electrorayo Y ahora la puedo piratear Inicia el pirateo No No, aquí Después Cojo esta La pongo aquí A ver Esto Aquí Perfecto Creo que lo tengo ya Esto aquí Y esto Aquí Listo Y ya es mía Y esta está Jodida No, no sé Payasa Gracias por la pasta Ahí va la hostia Otra puta máquina Que No Quieto Parado Ya No Coño Por si acaso Vale Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Aquí hay muchos De estos Así que Perfecto Vamos por acá Otro de estos Y necesito Uno que haga esto Si Perfecto Esto ya está Pirateando Cojo el botiquín Y si La gilipollas Este me deja Bien Bien Ah, vale A la X Le tengo que dar Para Doparme Vale Me recargo Y voy Para allá Puedo piratearlo También Aquí Todo se puede piratear Es lo bueno La verdad Es que estoy algo tenso Por si no lo habéis visto Si no lo habéis notado Estoy tenso Estoy tenso Una mierda Cojones Que no ¿Dónde está Lo que quiero? Aquí Ah, perfecto Si, es lo que quería Venga Aquí Y esto Aquí Perfecto Y ahora me cuesta menos El curarme Me cuesta 10 dólares Estaba en Auschwitz Con solo 16 años Cuando descubrí mi pasión Por la Ah, vale Un doctor alemán Hace experimentos Una vez comete Un error científico Yo le informo De ese error Y eso le hace enfadar Pero entonces Pregunta ¿Cómo puede una niña Saber algo así? Yo le digo A veces simplemente lo sé Me grita Entonces ¿Por qué me lo dices? Bueno Digo yo Si vas a hacer algo así Deberías al menos Hacerlo como es debido Me encanta esto de Tan tranquilamente Vas tú Y le pegas un Balazo en la cabeza Vale Me va a pegar Un momento La alarma Perfecto Ya está La próxima vez Seré mejor No te vayas Por favor Es que no sé quién Es que me jode mucho De que hablen Y no sepa Quién coño es Me pone muy nervioso Tío Por aquí no está ¿Por qué me lo estás poniendo Tante pepe? Bueno Aquí no está Y se me ha Ha muerto Mi Mi mosca A piratear Todo es pirateo Aquí Vale Ahí la ha jodido Pero bueno No pasa nada Vale Este Por aquí Este aquí Esto aquí Me quedo con la hostia Esto aquí Esto por aquí Y esto Aquí Comprar objetos Pérdigo normal Para la escopeta Exactamente Voy a comprar esto Hackeado Pone hackeado Voy a comprar botiquines Unas papas fritas Vale Ya está Y aquí tenemos Un diario Coño Coño Que susto Ah El cabrón este Hay mierda Adiós Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Venga Vuelve Hala Joder Que susto Yo ya creía que era El capullo este Que seguía vivo Y digo Joder En serio Quien está disparando Y por qué El crematorio En memoria De Winston Hofner Este imán Cuando Picasso Se aburrió De pintar gente Empezó a representarlos Como cubos Y otras formas abstractas El mundo Lo calificó De genio Hostia Esta parte Que es más chunga Hay mierda No, no, no No, no Uf Vale Buf Menos mal Vale A estas tenemos que piratearlas Si o si Ah vale Puedo piratearla Desde aquí Perfecto Vale Vamos Mierda Vale No, no, no Si va bien Va bien Va bien Pillo esto Me pongo por aquí Otra de estas Una de estas Y ya lo tengo hecho Perfecto Ay mierda Es que ahora va a venir Muy bien Has obtenido munición especial Pulsa Cruzeta Para cambiar El tipo de munición Elige la munición Apropiada En cada tipo Munición perforante Lo que hace Ah vale La munición perforante Lo bueno Ah Esto tenemos que hacerlo Si o si Bueno no No lo tenemos que hacer Si o si Pero es conveniente Que lo cojamos Para esto Nuevo tónico Delete del pirata Con delete del pirata Tu cuerpo convierte La corriente alterna En una máquina pirateable En un potente agente curativo Piratea y curate Cojonudo Y ahora tenemos aquí Las Los tónicos Que quien no lo sepa Son pequeños buffos Que te mete el juego Para Que estés más cheto Te he dado Te he dado Te he dado en la puta cabeza Antes No inventes señora Vale Ah lo he cogido ya Ahora si nos vamos a divertir Vamos a divertir muchísimo Eh ¿Esto qué es? Oh Nunca había visto yo eso Esto es para salir Que no tenemos que venirnos por aquí Por cierto Vale Nos tenemos que venir allí Tenemos que coger una cosa De aquí Que por todo esto Ya algunos sabrán Cuál es Un parásito Vaga por los pasillos Que susto Reconstruimos nuestra ciudad Y los escépticos Envían un insecto A guardar la fiesta Miradan para el hombre O mujer Incineración Cuando quieras asegurarte Sin la más mínima duda De que estoy en llamas No lo dudes Incin... Qué malos coño Achicharra a tus enemigos A mil grados Joder Aviso El fuego puede extenderse ¡Ah sé! Es decir Que si se pega a otro ¡Pum! ¿Os ha gustado? ¿Ves? Se quema hasta esto Se quema todo Voy a esperarme un poquito Cubeplomo no tiene nada Dólares Por aquí ¿Qué tenéis vosotros? ¡Oh! Perdigón O sea Si cojo la escopeta Mía es Y de nadie más Ah Por aquí no puedo ir Vale No Podría haber ido Por el otro lado Pero bueno Y puedo manejar Ahora que tengo esto Es que no me fío nada Porque estos hijos de puta Son capaces De detenerme una trampa ¿Sabes? Ah amigo ¿Veis? Para ti ¿Veis? Le doy en la cabeza Me quedo en tu puta madre A veces tienen cosas ¿Quién ataca? Tío Tío Ay no me jodas Ah Pum Payasa Y decía yo Digo ¿Qué coño estoy oyendo? Vale, vale Pestil de pistola Munición Pestil de pistola Podría haberme curado aquí Pero bueno Ah Podría piratear la otra Y curarme Por piratearlo Vamos a probarlo A ver cuánto me cura Hostias Que esta es un poquito Más difícil Vale, por aquí A ver si encuentro otra Madre mía La de mierda Es que voy a tener que hacer Vale, por aquí Vale, vamos a probar Viendo Esto Por aquí Y me falta esta Y ya está A ver cuánto me curó Vale, me curó Cierta forma Bastante Digamos Aquí no puedo ¿Verdad? Ah, pues sí puedo Pues que le jodan Venga, vamos a entrar A ver que nos encontramos Por aquí O una tía llorando Qué bien Joder Soy la maravilla De mi planeta Para Para poder enfrentarme A estos gilipolles ¿Sabes? Estaba llorando En plan No, Dios mío Qué mala Va, whisky No me Ah, quería que era una Ay, mierda Vale, vamos a Hacer esto Como siempre Vale, vamos a probar Haciendo esto Vale Vale Aquí Otro de estos Perfecto Ahora me vienen bien estos Muy bien Uno más Me cago en ti Uno más Vale, perfecto Ups Se me bajan los FPS Un poquito No Caja fuerte Piratear la caja fuerte Cágate lorito Ups Oh, cojonudo Qué guay A ver ¿Dónde está? Perfecto Aquí No Mierda A ver ¿Dónde, coño? Y no encuentro ni Ah, sí, está Vale, vale, vale ¡No! Esto, vale Joder Vale, muy bien Uf Qué susto, coño No me gusta nada Esta zona O si acaso Este no me lo cargo yo, eh Pero eso que aparezca De la puta nada No es bueno Me he visto Que hijo de puta Segurata La nueva creación De la línea Hanman Se diseña Para piratas Especializados En utilizar medidas De seguridad electrónica No estará seguro Sin Segurata Reduce la dificultad De piratar Torretas Bots Y cámaras Y ahora veréis Los cabrón El cabrón No, no Ahora lo veréis ¿No era por aquí? Es que no me acuerdo Dónde era Payaso No se ha venido A tocarme los huevos Subnormal Vale, ahora por aquí Eh, jeje Eh Ah Me decía yo Digo, what? Podría haberlo Hecho sin matarla Pero ¿Dónde estaría La gracia? 0, 4, 5, 1 0, 4, 5, 1 Bien Hostia Espérate Ha dado un automático Eso mola bastante Bueno, pues lo vamos a dejar Por aquí Porque se me está yendo La olla Y claro Como son Vale Cilipollas Se les va la pinza Venga, un abruzo Que eso Que lo vamos a dejar por aquí Porque si no Se me va a ir de las manos esto Muchas gracias por haber visto Recordad que sonríe gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós